Música Más, cambiaría todo por David en este asiento Mi abuelo en un concierto, mi padre con su nieto Siento gente que me juzga pero desconoce Que chingados hacen hablando de mi ni me conocen A CECAN, más no a Luis el solitario También tengo una vida, una casa, un armario Con angustias únicas y problemas únicos Música 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 i'm not gonna hurt you watch what i'm doing i think you can take me huh i ain't pulling any punches keep it up watch your opponent don't make me mad you gotta follow through with the upper cut use your right you won't lay a glove on me i'm gonna beat you soon come on i can take it try and build up a combo watch your opponent's eyes keep your fists up i was having really dark thoughts i i wanted to sleep with my mother now that i've done it i don't want to anymore incredible you like my ass oh oh you know you Gracias.